tengo un tip para darles la terminación justo el contorno cuando hacemos no sabemos si a ese borde le ponemos pastina si lo pintamos si cerramos si no como nos queda bueno lo que tienen que hacer es cerrar bien con la pastina que entre una venecita y la otra esté bien cerrado que acá no se vea bien que se ve todo el color de la página y después son el contorno me gusta pintarlo con un color bien parecido al color de pastina en este caso es un gris muy clarito que se llama bruma y es de la marca de claucol la página lo que voy a hacer es pintar el con el contorno con la pintura esto yo macho para que me quede todo así un picado es importante que antes de pintar chequeen que no haya pastina porque si no por ahí eso después se sale entonces tiene que quedar que pasan un trapito húmedo o una lija para sacar el exente pastina y simplemente pinta y queda todo súper lindo la terminación aquí tengo otro tipo para dar cuando estés pintando el borde de mandala te recomiendo que utilices un color bien parecido al de la pastina salvo que quieras usar uno que haga un contraste o sea todo lo opuesto siempre cuando elegimos colores tenemos que ver cuál es nuestro objetivo y ahí en otro vídeo te conté que tiene que estar la superficie bien limpia que no tenga pastina para que la pintura se agarre súper bien esto lo logras con un trapito húmedo o con la lija y si te pasas por la pintura y manchar las venecitas tenete a mano un trapito húmedo y enseguida lo puedes limpiar y solucionar así que no hace falta que encintes la parte de arriba porque si estás con un trapito enseguida te pasas y sale otro tip más cuando quieras hacer un borde que te quede prolijo fácil elegís un color de pintura que se parezca mucho o uno que haga contraste esas son las opciones en esta marca de pintura que es oh my shock tenés un montón de opciones y siempre vas a encontrar una que se acerque mucho el color de pastina y si no puedes formar tu propio color